Si hay la fanesca, si hay la corvina, venga mi vida, una rica fanesca, una rica corvina, si no le gusta no me paga mi rey. Nada dice mejor arrepiente de tus pecados que la gula. La gula es mi pecado perfecto. Semana Santa, época de fanesca. Época de arrepentimiento. No debería pecar usted, debería comer hasta saciarse y dejarlo ahí. Dígame usted cómo saciarse, con un plato ya, medio plato uno ya. Ya, ya. Pero es mentira, ¿cuántos hay que comer? Dos o tres. Usted se comerá. Dos o tres pristiños, me tengo aquí. Pero como uno puede empezar con el postre, ¿no? Sí. Pristiño, buñuelo, Semana Santa, comer rico. Digamos que estamos matando dos pájaros un tiempo. Por un lado estamos matando, digamos, la parte del pecado, ¿no? Exacto. Sí. ¿A usted le gusta la gula? Sí. ¡Que viva la gula! ¡Que viva! ¡Nos vamos al infierno por la gula! ¡Nos vamos! Todo programa de televisión que digne llamarse tal... Tiene que venir a la feria de comidas en Semana Santa. Sí, porque si no, es como que no hubiera tenido programa de televisión. La otra es de fiestas de Quito. Ahí también, sí. Pero esta es la de Fanesca. Ya nos cruzaron el dato que ahí está la presidenta, entonces ya sabemos a quién hacer lojitos. Esto es una... Estamos, por ese caso, estamos en la explanada... ¿Cómo se llama? ...de este edificio que nuestra productora no sabe cómo se llama, pero vamos a contar, que es el del Consejo Provincial de Pichincha. Tascarán bien, mirá que son siete granos. Hola. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han pasado? ¿Cuál es su nombre? Bien nomás, Laura Valencia. ¿Y cuántos años de presidente? Recién dos. Sí. ¿Y es la presidenta de qué? De la Asociación de Platos Típicos El Arbolito. ¿Le puedo hacer la pregunta típica? Eso porque si no, no fuéramos un programa de televisión que sea digna de llamarse tal. ¿Con cuántos granos se hace la Fanesca? Con diez. A razón de... Sambos y zapallos, doce. Ah, ya está. El sambos y zapallos no es granos. No es grano. No es grano. O sea, la Fanesca tiene más granos que cutis de cualquiera de estos párvulos. Más granos que cutis de quinceñero. ¿Cuál es el que tiene más acné? ¿A quién le dicen Fanesca? ¿Y a cuánto está el platito, vea? El plato está solo a tres cincuenta. El molo, el arroz de leche, viene la completa a cinco dólares. Te doy cuatro. Cuatro sucres, ahí está. Pero sí, pónganos. O sea, venimos a comer. Primero de ser de, ¿no? De comer. Claro. Y no. Claro. Claro, cualquier cosa. Primero, esa es frase. Primero Fanesca, después cualquier cosa. Esta es la calidad. A mí me gusta con bastante bolita. A mí me priva la bola. ¡Oh, no! A mí las bolas me fascinan. Después de postre, ¿qué ofrece? Pues el arroz de leche es de postre. El molo, el segundo. ¿Usted cuántas le va a hacer? Yo un hito sin pescado. A mí no me gusta con el pedón. Dos, dos, dos Fanesca. Dos, dos Fanesca, ya. ¿Ustedes? Colorado. Un hito, gracias. Bigote, ¿ves? Aquí. Por si acaso Colorado tiene bigote para guardarse la Fanesca. ¿Usted sabe cuál es la razón de hacer todas estas fedes al aire libre? Yo le cuento. Es por los granos. Es para caer bien, es para caer bien. Para no llegar a caer mal. ¿Y de aquí al cine, diga? De aquí al cine, para que se consagre ahí todo el... ¿No? Concentre. ¿Qué? ¿Quieren? ¿Quieren? Sí. Sí, compren. No diga. ¿Qué feo que dice? A ver, a la cuarenta y tres, todos dicen. Ya, así como decir. Una, dos, tres. Qué bestia. Lo que pasa es que ahora se está proponiendo, bueno, ya no, la obesidad no está de moda. No, no, pero es buen diente, sí, buen diente, pero no, la obesidad. Pero hay que tener ya clara la película que... Además, no me quiero ir al infierno. Uno o dos partidos de Fanesca son suficientes. ¿Cuál es su récord, señor? No, 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 no. ¿Cuál es su récord, señor? No me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es su récord, señor? No, no, ¿cuál es su récord, señor? Señor, ¿cuál es su récord? La madre, vea. ¿Y de aquí qué se hace, vea? Para eso, caminar, caminar. A ver, podemos estar caminando en la otra feria, que hay otra. ¿Y a cuánto le debemos ir? No, no, en serio, no, 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 no. No, no, eso es. No, 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 no. Eso es. Después vayan a pensar que somos unos muertos de hambre los de atención, que es verdad. Pero no hay que mostrar las desgracias de la tele. Somos unos muertos de hambre de verdad. Pero bueno, recibió. No, 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 no. ¿Qué? Hago almuerzos y desayuno. ¿Cómo se llama? El restaurante El Boloncito. ¿Ya sabes? El restaurante El Boloncito. Hago tocillas de verde. ¿Y aquí hasta diciembre que son fiestas de Quito? Sí, ahí sí ya ven. ¿Y fiestas de Quito aquí mismo? ¿Y qué tienen fiestas de Quito aquí? Hay que tener variado, variado de comida. Vino en bota. Son palitos por ahí. Empanadas de morocho y empanadas. ¿Cómo es de hornada, Goyón? Qué rica vida. Muchas gracias, mi señor. Con razón, me vio con ojos de cariño y me vio con carne de hornada, a mí no. Ahora sí, a los pristinos. Bueno, a los pristinos, vamos. ¿Tiene pristino? Claro. ¿Quién nomás tiene? Cuéntanos, cuéntanos. Tengo pristino, buñuelo. ¿Y hay un platito así como elegante? Para no. Ah, claro. Hay que sentarse nomás ya. Claro, venga, sí. Este sí, legalmente es el mejor, peor segmento que vamos a sacar. Ah. Un mixto. O sea, el compresa de pollo. Ah, pristino, buñuelo, higo. Eso, todo, todo. Pristino, buñuelo, higo, ya. Dele, dele. Qué bestia, no. Este sí es lo peor que hemos hecho. O sea, para ustedes. Para nosotros no. Para ustedes el televidente es lo peor. Este sí es el auténtico. Ya que no hay plata, vamos, saca la cámara, vamos a comer. Vamos, saca la cámara. Sí, hay que aprovechar las épocas, ¿no? Higo de dónde es, vea, del propio, de allá de Canaá. ¿Cómo es de dónde? Es del único propio, de Jerusalén. Creo que. Un único católico, no se me dañaron nada. Como el único, vea. Como el único de este programa. Como el único que algo. Opus Dei. Opus Dei, de Colorado. Oye, tú que sabes de dónde son los higos propios. Ahí está. ¿Para qué es que le mandamos a que prenda con los curitos? Del árbol. Son higos del árbol. Quiero que el televidente cache una cosa. Él y la televidenta, ¿eh? Tae. No es televidenta. No. No. En caso, quiero que vean también el nivel de, de que estamos, o sea, estamos promocionando la no obesidad. O sea, y no la glotonería. Un platito aparezca y un platito. Compartido. Compartido. Y aparecemos, chicas, compartimos una ensalada. Las mejores amigas. Vamos a comer, te invito a comer, claro. Una ensalada para dos. Y una botella de agua. No, eso tampoco. Este es el postre para completar bien. Para completar bien. Y además, me acabo de regalar un poquito de fanesca de la mamá. Pienso que la señora nos iba a regalar la fanesca de dulce, pero no pudo hacer hoy. ¿Cómo es la fanesca de dulce? Bueno, la fanesca de dulce se trata de durazno, de peras, de frutillas, caputices, colada de manzana. Es fanesca que no es fanesca. Una ensalada de frutas calientes. Ah, está bien. Sí, 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 sí. ¿Cómo hace uno para, digamos, digerir, hay un secreto para digerir bien la fanesca? Comer postre. Y después del postre. Y después del postre. No, pero, o sea, hay patazos que le hacen, digamos, ¿cómo digo elegantemente? Usted va al cine y... Gas, gas, le da gas. Porque al casarse, postre. Un hijo. ¿Fanesca dulce? Claro, después de la fanesca de sal, una de dulce, hecho. Elegante, el Capitolo. ¿Cuál es el granos? 100 años de vida, verá. Bueno, bueno. Porque las 12 granos y 12 frutas. Vea, ese, una 12 por 12. 24. Oh, no. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias, es para usted, vea. Nos deja reservando unos de dulce. Y ese es para usted, vea. Y para que le guarde ese cuerpo. Ahí está. Bueno, entonces, y si no le guarde aquí, Mercado Central. ¿No es cierto? Ahí está mi mami con los yapingachos. Esa es la forma. Es la forma. Yapingachos, pristinho, todo. Y ahorita a caminar, ¿no es cierto? Claro, a caminar, que no le haga mal. Sí. Es plato típico. Uno se come para como hacerse daño. Esa es la que me gusta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias!